Música Mi familia buscando salir del centro de la ciudad encontró una colonia que se empezaba a desarrollar de nombre Álamos, en donde todo era campo. Música Seguí la trayectoria de mi hermano, que llegó a ser arquitecto. Me fui aficionando más y más a la expresión no escrita, sino a la expresión visual, artística, y por eso hacía mis esculturas. Música Pero me fui dando cuenta, lentamente, que me atraía más y más el pensamiento y la filosofía, o la cosmogonía de los pensamientos que tenían las culturas prehispánicas con las que convivía. Música Encontré a un viejo amigo, a Iker Larrauri, que estaba ya más compenetrado dentro de su trayectoria de hacer museos, a Mario Vázquez, que un día me vio dibujando en la sala mexica al Acuatlicue y me dijo, necesito alguien que me ayude a hacer una exposición. Uy, se brotó un entusiasmo y me metí a ayudarlo y estuve pasando todas las tardes al diablo la escuela que tenía yo. Y fue cuando me metí, cuando me di cuenta que había la ENA. Como en ese momento era tan pequeña la escuela, había 60 alumnos para los cuatro años de trabajo que se convertía en amistad, más que en una disciplina formal de que tienes que aprender ta, 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 ta. Fue muy fluido y muy fácil el ir aprendiendo sin darse cuenta que estaba uno aprendiendo. A Iker se le ocurrió hacer una réplica de la tumba de Palenque para que se exhibiera en el museo. Y se reprodujo la cámara de Palenque, pero faltaba toda la decoración de la cámara y pues como escultor me puse a hacer los relieves que iban a estar colocados sobre el muro. Pero terminando uno, Alberto Ruz me invitó a que fuera a trabajar. Entonces ya con esto me quedo como museógrafo y hacemos varias exposiciones. Empezamos a sacar piezas de una misma cultura, a ponerlas para que se vieran, para que la gente que las empezaba a ver se entusiasmara y empezara a comprender el significado de las piezas. Porque de otra manera era una bodega, un acervo. Muy rico, pero que no se aprendía nada. Antes no había dinero, cogeamos la escoba y a barrer los pisos y a limpiar todo porque no había quien nos ayudara. Y lo hacíamos con todo el corazón. Cuando no había dinero, había corazón. Y no te importaba hacer lo que tuvieras que hacer. La institución era parte de uno o uno era parte de la institución. ¿Cómo puedes exponer algo que no conoces? Nada más... Y sí, hay muchos museos que lo hacen. Esta es la pieza más bonita. Vamos a exponerla y eso va a atraer a la gente. Pero si no sabes su significado, ¿qué vas a decir sobre ella? Eso es lo más atractivo de una investigación. Una investigación no se queda en mucho de la belleza o atractivo de la pieza. Tienes que entender lo que quisieron decir quienes las hicieron y en qué contexto cultural, en qué ámbito ecológico, económico, político estaba para decirlo. Por eso me siento yo bien afortunado de haber metido en el momento en que me metí con la gente que conocí y tener esa experiencia que me ha ayudado. Quiero decir, a madurar. Y va uno cambiando sus gustos, sus necesidades, pero el chiste es no dejar de aprender, creo. Con la juventud entonces. Pele ya. Ca Vita. Gracias por ver el video.